cómo están bienvenidos nuevamente a yo aprendo en casa en esta ocasión vamos a desarrollar la ficha de primer grado de educación secundaria semana número 2 ficha día 3 y día 4 bienvenidos la lista lápiz y papel y a trabajar muchachos situación a página 46 elecciones escolares muy bien acá nos dicen para las elecciones del municipio escolar 2020 la institución educativa gestionó recursos por medio de algunas actividades luego la institución educativa distribuyó su presupuesto de la siguiente manera un medio es decir la mitad del presupuesto se utilizó para refrigerio un quinto del presupuesto es decir la quinta parte del presupuesto se utilizó en publicidad un cuarto del presupuesto es decir la cuarta parte del presupuesto se empleó para implementar sus proyectos y el arresto del presupuesto se destinó para impresión de documentos a partir de la situación responda a la siguiente pregunta qué parte del presupuesto se destinó para la impresión de los documentos muy bien vamos a trabajar parte por parte no en primer lugar el total del presupuesto lo vamos a representar como la unidad este rectángulo que hemos dibujado todo este rectángulo que hemos dibujado que ahora está de color amarillo va a ser el total del presupuesto entonces qué es lo primero que nos han dicho que tenemos que dividir este rectángulo en dos partes iguales porque en dos partes iguales porque la mitad de ese presupuesto se ha destinado para el refrigerio entonces por acá esta parte cita de color verde que acabo de pintarla si todo esto que está acá representa pues la mitad es la mitad del del presupuesto y esto ha sido destinado para si esto fue destinado a ver para un refrigerio listo muchachos continuemos bueno ahora para representar el presupuesto destinado a publicidad el rectángulo que habíamos dividido en dos partes iguales ahora lo vamos a dividir nuevamente con líneas horizontales en cinco partes iguales entonces todo va a quedar dividido en diez partes iguales como se muestra en la siguiente figura entonces acá podemos observar que esta primera parte que estaba está de color verde no ahora como cada sector ha quedado dividido en un décimo pues tenemos uno dos tres cuatro cinco tenemos cinco décimos pero tú sabes que la quinta de cinco es uno y la quinta de diez es dos nuevamente es la mitad y acuérdate que esto estaba destinado al refrigerio estamos de acuerdo y eso ya lo habíamos visto anteriormente ahora lo nuevo lo que nos interesa es estos dos que están acá de color amarillo acá tienes dos décimos si le sacamos mitad de arriba y mitad de abajo nos queda un quinto y esto está destinado a publicidad 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 entonces ya vamos completando pues este la parte del presupuesto no la mitad la mitad del presupuesto está para el refrigerio y la quinta parte está para publicidad muy bien continuemos para representar el presupuesto destinado a implementar proyectos dividimos el rectángulo nuevamente con líneas verticales ahora en cuatro partes iguales así el rectángulo quedará dividido en 20 partes iguales donde cada parte representa un veinteavo cinco de estas partes cinco de estas partes es decir cinco sobre veinte equivale a un cuarto ya que quinta de cinco es uno y quinta de veinte es cuatro y se encuentra sombreado en color celeste entonces recordemos lo siguiente jóvenes mira tú esta primera parte que va de color verde esto que está acá ahora es dos cuatro seis diez ¿no? que es diez sobre veinte y si tú le quitas un cerito arriba y un cerito abajo queda ¿no? simplificando queda un medio acuérdate que esto estaba destinado para refrigerio refrigerio ahora lo que ves acá de color amarillo esto que está acá son cuatro de veinte ¿no? cuatro de veinte simplificando esto va a quedar uno de cinco un quinto esto está destinado a publicidad acuérdate esto está para publicidad listo hasta ahí ya habíamos trabajado ahora esta última parte que está de color celeste que son cinco de veinte ¿si o no? cinco pintaditos de los veinte en total que hay simplificándolo es un cuarto la cuarta parte está destinado a proyectos esto está destinado a proyectos entonces lo que nos está sobrando a ver por acá vamos a pintarlo un color diferente eh si podría ser un rojito ¿no? esto que nos está sobrando está destinado eh a impresiones ¿no? por lo tanto la respuesta a la pregunta final por lo tanto decimos un veinteavo del presupuesto está destinado para las impresiones impresiones y con eso damos respuesta pues a nuestra actividad significativa ahora tenemos dos preguntas finales la primera dice describe el procedimiento que se utiliza para dar respuesta a la pregunta de la situación significativa significativa entonces se representa gráficamente la unidad como un todo eso fue lo primero que hicimos ¿cierto? muy bien eso fue lo primero que hicimos luego se identifica y representa el presupuesto para el refrigerio la mitad del todo muy bien esto también ya lo hicimos se representa el presupuesto destinado a la publicidad la quinta parte del todo se representa el presupuesto destinado a la implementación de proyectos la cuarta la cuarta parte del todo y finalmente se identificó o se identifica la parte que queda un veinteavo como el presupuesto destinado a la impresión de documentos muy bien muchachos este es el procedimiento que se utilizó para dar respuesta a la pregunta de la situación significativa segunda pregunta ¿podrías realizar otro procedimiento para dar respuesta a la pregunta de la situación significativa? explica cómo bien para esto primero el presupuesto le vamos a asignar la letra P de presupuesto luego los gastos que se han hecho es la mitad del presupuesto se fue en refrigerio la quinta parte del presupuesto en publicidad y la cuarta parte del presupuesto en proyectos entonces vamos a hacer lo siguiente mira voy a sumar un medio de P un medio de P más un quinto del presupuesto que era P y le voy a sumar un cuarto un cuarto del presupuesto que también era P cuando nosotros sumamos fracciones hay muchas formas de hacerlo yo te voy a enseñar acá una que de repente nos va a llevar a la respuesta de una manera muy rápida primero primero vas a multiplicar el 2 el 5 y el 4 cuando multiplicamos el 2 el 5 y el 4 nos va a salir 40 y eso va a ser el denominador ahora lo que vas a hacer es lo siguiente mira tapamos el 2 haz de cuenta que no existe multiplica los dos de abajo los que te quedan 5 y 4 y por el 1 que está arriba y la respuesta es 20p más ahora jóvenes tapamos el 5 tapamos el 5 y nos queda el 2 que estaba acá por el 4 y por el 1 que está arriba ¿cuánto sale? 8p y más finalmente tapamos tapamos el número 4 que está acá al final este 4 y multiplicamos el 5 que estaba acá abajo por el 2 y por el 1 de arriba y la respuesta es 10p cuando sumemos a ver vamos a sumar en la parte superior en el numerador ¿cuánto nos salió? 10, 18 38p si o no 38p y en la parte inferior 40 ya está ya lo sumamos pero ahora vamos a simplificar 38 tiene mitad que es 19 y 40 también tiene mitad que es 20 por lo tanto jóvenes la respuesta de esta suma es 19p sobre 20 ahora ¿qué significa esto? se han utilizado 19 de 20 entonces ¿cuánto nos sobra? acuérdate si ya utilizaste 19 de 20 ¿cuánto te sobra? muy bien te sobra 1 de 20 p y este dinero este dinero que es la 20 parte del presupuesto es lo que se ha utilizado para las impresiones muy bien muchachos ahí está el segundo procedimiento repásalo y te va a ser de gran ayuda muy bien jóvenes ahora nos preparamos para trabajar el día número 4 en las fichas de desarrollo de yo aprendo en casa acuérdate que estamos desarrollando las fichas de primer grado de educación secundaria muy bien jóvenes me puedes buscar en el canal de youtube como Alexander Giovanni Tarazona Ponce donde encontrarás el material de yo aprendo en casa de primero a quinto grado de educación secundaria te espero no te olvides de darle click a la campanita y a suscribirse nos vemos muchachos sigan estudiando situación número 1 a pensar en qué situaciones de la vida diaria podría ayudarte las fracciones y sus operaciones muy bien como tú puedes observar ahora el gráfico por acá por acá tenemos a una señora que está cocinando muy bien las fracciones donde nos ayudan cuando tenemos una receta de cocina por ejemplo vamos a utilizar vamos a utilizar un cuarto de kilo de arroz vamos a utilizar un octavo de aceite en la cocina entonces también mira tú mira acá que tenemos acá tenemos el tiempo que ahora es en estos momentos un cuarto para las once de la mañana ah mira ahí utilizamos fracciones por aquí por aquí por aquí que observamos frutas ¿no? por favor tres cuartos de uva ahí hay fracciones ve por acá por acá que utilizamos utilizamos acá hay danzas ¿no? acá hay danzas el tiempo de la danza es de un cuarto de hora hay hay fracciones también en la danza por acá que tenemos tenemos un queque si ese queque está dividido en cuatro partes iguales y a mí me corresponde uno un cuarto de ese queque ah muy bien ahí utilizamos fracciones dependiendo en cuántas partes se vaya a seccionar el queque pues ¿no? y aquí a los muchachitos que están llegando en una competencia de bicicletas el tiempo ¿no? se ha demorado tres horas y cuarto en llegar a la meta entonces como podemos ver las fracciones están presentes en todas las situaciones de la vida diaria te invito a que tú completes con otras con otros ejemplos sobre las fracciones situación número 2 comiendo torta una torta fue dividida en porciones iguales si comes algunas porciones podrías saber qué parte de la torta comiste explica cómo muy bien muchachos acá tenemos una fotito de una torta la cual ha sido dividida en al parecer ocho partes iguales a verlo vamos a ver mejor en el siguiente gráfico como puedes observar aquí tenemos la torta entera acá está luego se le hace un corte por la mitad quedando dividida en dos partes iguales por eso un medio un medio luego hacemos un corte horizontal quedando la torta dividida en cuatro partes iguales y finalmente hacemos un corte en las dos diagonales y esto normalmente es así como se hace el corte de la torta ahora imagínate tú imagínate que tú te has comido pues uno y dos porciones de la torta solamente dos entonces cuánto te has comido hemos comido en este caso hemos comido dos octavos de la torta pero simplificando mitad uno mitad cuatro sí o no simplificando nos va a quedar un cuarto de la torta entonces yo he comido un cuarto de la torta entonces podría saber qué parte de la torta comiste sí y en la explicación bueno es el desarrollo de este ejercicio muy bien muchachos ojalá lo hayas entendido ves que fácil es situación número 3 un bidón de agua contenía ayer cuatro quintos de su capacidad el día de hoy se ha consumido un tercio del agua que contenía ayer qué fracción de la capacidad del recipiente se ha consumido hasta ahora muy bien como puedes observar ahora en el gráfico ayer dice ayer contenía cuatro quintos de su capacidad entonces mira tú acá hay uno dos tres cuatro quintos de su capacidad es el contenido de agua que había ayer eso qué cosa quiere decir que esto que está acá en la parte superior esto se ha consumido se ha tomado estamos bien hasta ahí eso ya ha sido un consumo de acuerdo entonces ahora como se va a consumir un tercio del agua que contenía ayer vamos a dividir esta figura en tres partes iguales de manera vertical de la siguiente manera ahora solamente se ha pintado de color amarillo esta parte uno dos tres cuatro porque solamente se ha consumido un tercio del agua que había ayer o sea de todo esto que estaba acá de acuerdo entonces lo blanco más lo amarillo es lo que se ha consumido en total y eso es lo que nos pregunta ¿no? cuánto se ha consumido hasta ahora en total entonces diremos uno dos tres cuatro cinco seis siete se ha consumido se ha consumido siete quinceavos del agua en total esa sería la respuesta muchachos siete quinceavos presente en la clase de matemática en la clase de matemática la cantidad de los estudiantes presentes triplican a la cantidad de los estudiantes ausentes ¿qué fracción de la cantidad de los estudiantes estuvieron ausentes? muy bien para darle solución vamos a enfocarnos primero en esto ¿no? dice la cantidad de los estudiantes presentes triplican a la cantidad de los estudiantes ausentes entonces por acá estudiantes 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 ausentes 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 vamos a llamarle x entonces ¿cuántos estudiantes estudiantes estuvieron presentes? presentes tres el triple ¿sí o no? tres x con esos jóvenes también podemos tener ¿cuánto es el total de estudiantes? el total de estudiantes es excelente cuatro x ahora ¿qué nos preguntan? ¿qué fracción de la cantidad de los estudiantes estuvieron ausentes? por lo tanto los ausentes son x ¿sí o no? x ¿de cuántos? de cuatro x ¿qué sucede con la variable x? arribita y abajito se simplifican pero eso no quiere decir que no quede nadie acá acuérdate que siempre queda la unidad por lo tanto por lo tanto la respuesta es un cuarto y esta sería la respuesta muchachos un cuarto situación número 5 ¿cuánto le falta a dos quintos para ser igual a la diferencia de tres cuartos y un sexto? muy bien veamos la siguiente solución a ver solución la pregunta es ¿cuánto le falta a ya? más dos quintos ¿a qué va a ser igual? para ser igual a la diferencia a ya tres cuartos menos un sexto ¿estamos bien? ¿estamos de acuerdo? entonces la siguiente recomendación ¿no? acuérdate que acá va el numerito uno entonces vamos a sacar el mínimo común múltiplo ¿de qué números? de cinco bueno de uno de cinco de cuatro y de seis a ver veamos qué va a suceder ¿tienen mitad? sí bueno el cinco no pero él sí tiene dos y él es tres nuevamente mitad él seguirá siendo cinco él seguirá siendo ahora la mitad de dos es uno y él es tres ahora le sacamos tercia uno uno y él seguirá siendo cinco y finalmente quinta y todos llegan a ser uno entonces el mínimo es dos por dos cuatro cuatro por tres doce y doce por cinco sesenta ¿qué vamos a hacer jóvenes? vamos a hacer lo siguiente mira mira este truco vamos a multiplicar acá por sesenta y abajo también por sesenta ahora ¿cómo hago que este cinco se convierta en sesenta? muy bien por doce por doce el cuatro ¿cómo se convierte en sesenta? por quince por quince y el seis ¿cómo se convierte en sesenta? en sesenta por diez y por diez entonces la expresión nos va a quedar de la siguiente manera mira tú nos va a quedar así sesenta por x más veinticuatro y todo esto sobre sesenta ¿no? dado que ellos ya son homogéneos ¿a qué es igual? tres por quince es cuarenta y cinco cuarenta y cinco menos diez y todo esto también sobre sesenta ¿qué va a pasar con los denominadores? los denominadores al ser iguales mira este denominador va a pasar multiplicando acá arriba ¿sí o no? y al estar acá arriba se va a cancelar con él entonces los denominadores simplemente se cancelan entonces por acá nos va a quedar así de nuevo sesenta x más veinticuatro es igual a treinta y cinco este numerito más veinticuatro que estaba sumando ¿cómo pasa? restando ¿sí o no? entonces se va a quedar sesenta x es igual a treinta y cinco menos veinticuatro sesenta por x es igual a once ¿no es cierto? cinco treinta y cinco por lo tanto x vale once sobre sesenta y esa sería la respuesta ¿cuánto le falta dos quintos? para ser igual a la diferencia de tres cuartos y un sexto le falta once sesenta avos muy bien muchachos y con esto llegamos al final de esta clase si te gustaron los videos si te gustó la explicación te invito a que te suscribas a mi canal Alexander Giovanni Tarasona Ponzi así me buscas en youtube le das click a suscribirse y a la campanita hasta la próxima muchachos nos vemos